Bien, bueno, bienvenidos a la clase de máquinas eléctricas, ¿verdad? Hoy vamos a resolver un problema de examen, ¿verdad? Como vimos en la clase anterior, vamos a resolver este problema donde se evalúan conceptos intermedios y avanzados de circuitos magnéticos, ¿verdad? Entonces, esto lo hago para que tengan una idea de cómo son los exámenes, ¿verdad? Entonces, este es un problema que perfectamente podría ser, bueno, de hecho, es un problema que apareció en un examen anterior. Así que esto les da una idea a ustedes de cómo van a ser los problemas en el examen y realmente evalúa conceptos intermedios, como les digo, y avanzados de circuitos magnéticos. Bueno, si ven, dice el inciso A y B que vamos a resolver hoy y los incisos C y D que les va a quedar de tarea, si los leen, en el inciso A dice encuentre el flujo magnético, ¿verdad? En los dos entrehierros de la figura A, ¿verdad? Sería este de acá, ¿verdad? Bien, de nuevo, yo les recomendaría hacer ejemplos, hacer un par de ejercicios, si no han estudiado, ¿verdad? Antes de abordar este tipo de ejercicio, ¿verdad? Este realmente es un problema que realmente evalúa si ustedes saben resolver circuitos magnéticos. Sí, y el inciso B dice cuál es la autoinductancia de los dos devanados, ¿verdad? Eso es, autoinductancia es un concepto que vimos en la clase anterior. Flujo magnético es un concepto que hemos venido hablando desde que comenzó la clase, ¿verdad? Sí, desde el primer día de clase. Bien, entonces, para resolver este circuito, si nos piden el flujo magnético de los entrehierros, la primer pregunta que yo les haría a ustedes es cuántas reluctancias hay ahí, ¿verdad? Cuántas reluctancias pueden ver, ¿verdad? Y la segunda que están relacionadas sería traten de dibujar el circuito equivalente, ¿sí? Entonces, les voy a dar unos dos minutos, si quieren, para que en su cuaderno dibujen el circuito magnético de esa figura que ven ahí, ¿sí? Es un circuito magnético con un núcleo, dos entrehierros, es simétrico, ¿verdad? Y es doble ventana, ¿verdad? Se le llama circuito magnético doble ventana. Gracias. 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 bien si quieren entonces no sé si alguien nos puede decir por lo menos cuántas reluctancias hay o cuántas reluctancias ve realmente que no recuerden que hoy no necesitan saber resolver este problema pero el día de examen si necesitan desarrollar las habilidades para resolver este tipo de problema serían tres reluctancias ¿cuántas? tres me parece que hay más de nuevo no importa si hoy nos equivocamos estamos para eso lo estamos haciendo este problema para que todos aprendamos y la idea es que vean como se resuelve traten de aprender de él y traten de estudiar ver en qué necesitan estudiar o cuánto más necesitarían estudiar bien ¿cuántas? tres me parece que hay más alguien más nos puede decir otro 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 número cuatro 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 vamos a ver me parece que déjenme ver hay una dos tres cuatro seis me parece que veo alguien más está de acuerdo conmigo me parece que veo seis bueno si quieren comencemos dibujando comencemos dibujando de ahí nos vamos a ir dando cuenta de cuántas hay entonces comencemos con las fuerzas las fuentes de fuerza magnetomotriz ¿verdad? o sea que somos dos devanados que están ahí ¿verdad? entonces voy a dibujar los dos devanados este es uno positivo arriba y negativo abajo por la regla de la mano derecha ¿verdad? si ustedes ven esa esa corriente guía ¿sí? y si ustedes el flujo que produce esa corriente va hacia hacia la izquierda si ustedes con su mano derecha enrollan todo ese devanado y apuntan van a ver que el pulgar apunta hacia hacia la izquierda entonces por eso positivo a la izquierda y negativo a la derecha y de ahí la otra el otro devanado y uno entonces lo voy a dibujar aquí y también positivo arriba y negativo abajo ¿verdad? por la dirección de la corriente ¿de acuerdo? entonces tenemos esas dos fuentes de fuerza magnetomotriz y si quieren escribamos el valor de ellas que sería N por IA sería esta de acá y esta otra sería 2N por I1 ¿sí? bien creo que ahí vamos bien ¿verdad? entonces si quieren miremos primero esta parte izquierda miren bueno si quieren comencemos con la parte central miren que en la parte central hay dos longitudes ¿verdad? L1 y L2 y de hecho está el entrehierro entonces ahí habrían tres reluctancias entonces la reluctancia voy a dibujar la primera sería R1 que corresponde a toda que representa el núcleo toda el área del núcleo que tiene la longitud L1 ¿verdad? ¿sí? después está la reluctancia del entrehierro ¿verdad? que le voy a llamar RG y después vean que está la reluctancia R2 ¿verdad? que es toda esa área del núcleo representada por la longitud L2 ¿de acuerdo? entonces aquí quedaría R2 ¿sí? entonces bajemos esto un poco y entonces eso se vendría a conectar aquí ¿verdad? ¿de acuerdo? después del lado izquierdo miren que existe una longitud que se le llama LA ¿verdad? ¿sí? ven esa longitud que está sobre toda el área izquierda sobre toda la ventana de la parte izquierda entonces toda esa área puede ser representada como una sola reluctancia a la cual le voy a llamar entonces a la cual le voy a llamar R ¿verdad? ¿verdad? bien bien entonces a esa la reluctancia le voy a llamar R ¿verdad? de acuerdo ahora vamos al lado derecho ¿verdad? vean que es es un circuito doble ventana es simétrico entonces en el lado derecho tenemos una reluctancia del entrehierro R G pero también tengo la reluctancia que representa todo el área del núcleo del lado derecho ¿verdad? ¿sí? si se fijaron RA solo es la reluctancia que representa el núcleo en la parte izquierda ¿verdad? toda esa ventana de la parte izquierda pero ahora necesito ahí existe otra reluctancia que le voy a llamar RB que es la reluctancia que representa todo el área del núcleo de la parte derecha ¿verdad? entonces a esa si quieren la voy a escribir aquí y le voy a llamar RB ¿de acuerdo? bien y esas serían todas las reluctancias ¿verdad? ahí sacamos el circuito esas serían todas las reluctancias que este que estarían en ese circuito magnético y de hecho dibujamos también el circuito magnético equivalente ese es el circuito magnético equivalente si bien no sé si tienen alguna pregunta con respecto a cualquier o si tienen alguna duda con respecto a a esas reluctancias que definí ahí bien lo siguiente que tenemos que hacer es entonces definir esa reluctancia definir cómo se calculan esas reluctancias nosotros tenemos que mostrar en la solución del problema cómo calcular esa reluctancia recuerden que la reluctancia se calcula como la longitud media sobre la permeabilidad del material por el área transversal de acuerdo bien no sé si los bueno alguien me dijo tres pero no sé recuerden que el material miren en la clase anterior vimos que creo que un ejemplo de la clase anterior vimos que el núcleo era permeabilidad infinita ese no es el caso aquí verdad y nos dicen que el núcleo tiene un área de AC y una permeabilidad mi o sea que el núcleo presenta una reluctancia presenta reluctancia no es que la podemos omitir o podemos decir que es cero porque no dicen que el núcleo sea perfecto o no dicen que la permeabilidad del núcleo es infinita de hecho se dice que la permeabilidad del núcleo es mu entonces aparecen todas esas reluctancias bueno entonces ahora necesitamos decir cómo se calculan esas reluctancias y comencemos con R1 si quieren entonces R1 sería simplemente L1 sobre mu verdad por el área transversal verdad que nos dijeron que era AC entonces R2 si quieren sigamos o RG es la siguiente sería la longitud del entrehierro que es G sobre mu por AC ahora R2 vendría a ser la longitud L2 sobre mío por AC bien fíjense que cometí un error no sé si aquí cometí un error al definir la 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 permeabilidad del núcleo recuerden que perdón la permeabilidad del aire recuerden que la permeabilidad del aire esto del entrehierro verdad cometí un error al definir la la reluctancia del entrehierro recuerden que el entrehierro el flujo se transmite en el aire el medio es el aire entonces la permeabilidad tiene que ser mu sub cero de acuerdo entonces tenemos que escribir exactamente mu sub cero de lo contrario sería un error bien disculpe pero eso cuando ponemos mi sub cero solo aplica la reluctancia de entrehierro la permeabilidad si mi sub cero es la permeabilidad del aire y se utiliza para calcular la reluctancia del entrehierro porque si el medio por el que el flujo se transmite verdad es el aire si y entonces entonces el material si ustedes ven la ecuación si ustedes ven la ecuación aquí verdad al aparecer ahí permeabilidad se refiere a la permeabilidad del medio en este caso el medio sería el aire y entonces necesitamos escribir la permeabilidad del aire así como lo dice directamente diciendo que es mi sub cero de acuerdo si ingeniero gracias bien entonces continuemos miren que tampoco lo mencioné pero vean que la reluctancia del entrehierro del lado derecho es exactamente igual a la reluctancia del entrehierro del centro si si ven en la figura en la parte izquierda de su pantalla los dos tienen longitud g verdad los dos si es un entrehierro los dos con la misma área y la misma longitud entonces la reluctancia es igual y por eso solo le llamé rg de acuerdo eso no lo había mencionado pero hay que decirlo porque si fueran diferentes tenemos que calcular los dos en este caso simplemente le llamé rg y es la reluctancia es igual para los dos entrehierro bien después calculemos r a si como se calcularía r a r a sería la longitud l a sobre mi por ac si y de ahí la única que nos faltaría calcular entonces ahora es r b verdad si quien nos puede decir como calcular r b si quien nos podría decir como calcular r b r b recuerden es la reluctancia que representa toda la parte derecha del núcleo es un núcleo simétrico lo pueden ver en la figura sería como l a menos g entre mu por el área si está bien verdad es es una expresión correcta vean que tienen que saber ustedes que es l a menos g verdad recuerden que l a es toda la distancia del de la ventana de la mitad de la ventana pero r b no es toda esa distancia verdad sino que hay que restarle la longitud del entre hierro entonces por eso para calcular r b yo tengo que decir l a así como lo escribimos l a menos g de acuerdo tengo que decir l a menos g para representar y calcular esa reluctancia r b sí creo que en otra clase me preguntaban qué sucedería si no están definidas las longitudes verdad eso no ocurre porque las longitudes se definen para que todos tengamos la misma referencia entonces cuando ustedes aborden problemas o cuando vean el problema de examen van a ver que las longitudes están definidas para que todos resolvamos el mismo problema todos tomemos la misma referencia y todos tengamos el mismo número de reluctancias y la misma solución de acuerdo entonces esas reluctancias deben ser expresadas en función de las dimensiones del núcleo ¿sí? bien y una vez que calculamos toda la reluctancia entonces ahora queda resolver el problema que con eso podemos dejar de ver esta parte izquierda de la pantalla el inciso A dice cuál es el flujo magnético en los dos entrehierros de la figura A y este valor debe estar en función de las corrientes de entrada y dimensiones del núcleo entonces al final nos piden si queremos ya quedémonos con solo esta parte al final lo que queremos saber entonces el flujo magnético en los entrehierros o sea el flujo magnético que va por aquí y el flujo magnético que va por aquí ¿sí? de acuerdo si quieren démosle nombres puede ser este el flujo uno ¿sí? y este el flujo dos de acuerdo miren que en 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 la parte central tomé la dirección hacia arriba ¿verdad? ¿sí? porque recuerden que por convención la corriente sale de positivo y va hacia negativo ¿verdad? ya hay una fuente de voltaje eso hablando en términos de circuitos como estamos en un circuito magnético también por convención se dice que el flujo magnético sale de positivo y va hacia el negativo ¿sí? sabemos que en la vida real en la parte de circuitos eléctricos es al revés ¿verdad? de hecho la corriente son los electrones los que se mueven ¿verdad? ¿sí? entonces la corriente fluye de negativo a positivo ¿verdad? pero eso ya es más física dentro de circuitos eléctricos ¿verdad? entonces por eso tomé la dirección hacia arriba ¿verdad? pero también recuerden que la dirección solo es un signo menos ¿verdad? si ustedes toman una dirección recuerden en circuitos de corriente hacia una dirección y un compañero de ustedes lo tomó en la dirección contraria al final llega a la misma respuesta solo que uno va a tener un signo negativo y el otro no y el signo negativo recuerden que lo que significa es que no es que el valor es negativo lo que significa es que la corriente fluye en la dirección contraria a la que definieron bien entonces ¿cómo resolvemos esto? bueno ya ven que es un problema de circuitos eléctricos ¿verdad? ¿sí? esto ya se transforma en un problema de circuitos eléctricos y lo podemos resolver como ustedes quieran con cualquiera de hecho yo no los obligo a que sigan un procedimiento ustedes lo pueden resolver como más les guste como mejor aprendieron en circuitos eléctricos porque ya saben que un circuito magnético se comporta como un circuito eléctrico entonces lo que yo haría serían dos mallas miren haría una malla aquí la cual este le puede llamar flujo A y a este le puede llamar flujo B ¿sí? haría dos mallas y para comenzar bueno yo creo que ustedes pueden ver fácilmente que el flujo 2 que es una de las respuestas que tengo que darme es simplemente el flujo B o sea el flujo de la malla B y el flujo 1 a que sería igual quien nos puede decir a que es igual ese flujo 1 si este flujo 1 a que es igual con respecto a esos dos flujos de esas dos mallas que que he definido si alguien alguien de circuitos alguien yo creo que todos todos pasamos circuitos aquí ¿verdad? entonces alguien que nos diga porque no lo veo tan difícil ¿verdad? pero me parece que se escuchó se escuchó por ahí ¿verdad? el flujo B con esa polaridad el flujo B menos el flujo A B y eso es correcto ¿verdad? con esa polaridad el flujo 1 hacia arriba sería el flujo B menos el flujo A B entonces como ven ahora el problema se limita a encontrar el flujo A y ese flujo B si yo tengo el flujo A y el flujo B yo básicamente resuelvo el problema porque el flujo 2 es exactamente igual al flujo B este de aquí de la derecha exactamente igual al flujo B y el flujo 1 que es lo que nos piden también simplemente es la diferencia de los dos así que encontremos esos dos flujos magnéticos aplicando haciendo dos mallas en ese circuito bien no sé si tienen alguna pregunta antes de continuar lo voy a hacer así para ver el circuito y para aquí aplicar entonces aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff que eso es lo que necesitamos hacer vamos a ver no sé si tiene alguna pregunta voy a ordenar aquí un poco esto lo voy a poner aquí bien entonces hagamos la ley de voltaje de Kirchhoff y veamos el circuito entonces de arriba y sobre la malla 1 o la malla A ¿verdad? ¿qué nos quedaría? entonces fíjense que yo lo voy a hacer voy a hacer esta malla ¿verdad? recuerden ley de voltaje de Kirchhoff dice que la sumatoria de voltajes sobre una malla cerrada es igual a cero ¿verdad? la suma todos los voltajes en una malla cerrada es igual a cero entonces voy a seguir esa trayectoria de color azul que dibujé y lo voy a hacer de forma directa lo voy a tratar de hacer de forma directa por dos razones una bueno todos ustedes están viendo entonces cualquier error van a ser capaces de de cualquier error van a ser capaces de corregirme y dos voy a probar mis habilidades de circuitos también entonces lo voy a ordenar directamente todo voy a hacer esa malla cerrada y lo voy a ordenar directamente todos los valores de las fuentes de voltaje lo voy a poner a la izquierda y los flujos magnéticos los voy a colocar a la derecha entonces sería n por i a si menos más entonces sería menos 2n por i 1 ustedes háganlo en su cuaderno y les recomiendo háganlo despacio igual en el examen y tómense el tiempo necesario para hacerlo bien porque cualquier error en estas ecuaciones obviamente les va a llevar a un error en la respuesta entonces esto va a ser igual a ra miren que para simplificar si les gusta podemos hacer el equivalente de estas tres reluctancias a esas tres reluctancias les puedo llamar rc y como yo soy el que reviso sus exámenes entonces aquí miren podemos poner rc por el flujo r esto ustedes lo pueden hacer en el examen también yo soy quien revisa sus exámenes entonces pero en alguna parte del examen tienen que poner que rc es igual entonces a r1 más rg más r2 si tienen que hacerlo así verdad en alguna parte del examen tienen que colocarlo porque yo tengo que saber que lo definieron de esa forma de acuerdo c lo pongo de central verdad la parte central del núcleo por eso le di la letra c bien ahí falta otro término verdad entonces voy a hacer un poco más a la izquierda entonces quedaría menos rc por el flujo magnético b de acuerdo y esa es una ecuación la malla 1 entonces hagamos la malla 2 verdad o la malla del encontremos la segunda ecuación haciendo la malla en el flujo b entonces la malla del flujo b quedaría 2 n por i1 va a ser igual a quedaría rc más rb más rg por el flujo magnético b menos rc por el flujo magnético b de de acuerdo me parece que está bien si revísenlo si quieren ustedes háganlo en su cuaderno si y revisen si esas dos ecuaciones están bien de nuevo es ley de voltaje de kirchhoff sobre esas dos mallas y al final lo que sí quiero que vean es que al final tenemos dos ecuaciones aquí tenemos una y aquí tenemos dos ecuaciones con dos variables andamos buscando el flujo magnético a y el flujo magnético b entonces simplemente tenemos que resolver así resolver un sistema de ecuaciones como lo hacían en 110 o como lo hacían en vectores y matrices usen el método que más les guste si pueden hacer sustitución pueden hacer que otro método existe sustitución regla de kramer no sé si podrían hacer regla de kramer creo que era una matriz de tres por tres pero la idea al final es que resolver esas dos ecuaciones con dos variables ya sea con el método que ustedes quieran bien ¿tienen alguna pregunta? hasta el momento no no se familiar bien entonces miren una vez que tenemos esos dos flujos magnéticos entonces la respuesta de nuevo para examen no es que me van a poner esos dos flujos magnéticos como respuesta ustedes tienen que colocar porque realmente la pregunta es cuál es el flujo en los entre hierros este acá ustedes tienen que decir en una parte del examen que el flujo magnético del entre hierro es igual al flujo B que ya lo encontraron resolviendo este sistema de ecuaciones y también tienen que decir que el flujo uno del entre hierro es igual a la resta de los dos flujos magnéticos y tienen que mostrar esa expresión porque eso me garantiza que ustedes saben a que es igual el flujo de los entre hierros que entonces que no se los olvide la respuesta final una vez que tenemos entonces este flujo magnético y este entonces la respuesta final las calculamos así verdad con esas dos expresiones que están arriba bien entonces este sistema de ecuaciones no lo voy a resolver resuelvan ustedes en el examen tienen que resolverlo obviamente tienen que demostrar que saben resolver un sistema de ecuaciones es parte de verdad el examen si lo hacen pueden simplificar verdad y presentan las expresiones como lo que les queda en expresiones como su resultado como su resultado si yo ahí lo voy a revisar ahora entonces con eso completamos el inciso a verdad este es el inciso a y ahora más abajo podemos hacer el inciso b que el inciso b si quieren volvamos volvamos a la presentación el inciso b dice calcule la autoinductancia de cada uno de los devanados miren que hay dos devanados entonces vamos a calcular en palabras sería la inductancia generada por el devanado a sobre sí mismo y la otra la inductancia generada por el devanado uno sobre sí mismo entonces en pocas palabras la autoinductancia de cada uno de los dos devanados bien no sé si recuerdan cómo calcular la autoinductancia quien quien recuerda cómo calcular la autoinductancia o de dónde podemos calcular la autoinductancia existen dos formas de la sí y no Bien, alguien no? Bien, la podemos calcular entonces calculando el flujo magnético, perdón, el flujo disperso, es la expresión del flujo disperso, que es igual a n por el flujo magnético y eso ordenado, si lo ordenamos de forma de hebraica, lo podemos representar de forma que quede L1 1 multiplicado por I1 más L1 2 multiplicado por I2, entonces la idea es que todo lo que multiplica a I1, todo el término, toda la expresión que multiplica a I1 es la autoinductancia, sí, y todo lo que multiplica a I2 es la inductancia mutua, en este caso no se pide la inductancia mutua, entonces esta sería una forma de calcular la autoinductancia, calculando el flujo disperso para cada uno de esos devanados, sí, y ven que del inciso A ya conocemos el flujo magnético, flujo magnético que circula por ese devanador, entonces perfectamente podríamos calcular el flujo disperso y ver, ordenarlo de forma de que lo que quede multiplicando a I1, eso entonces sería la autoinductancia, ¿de acuerdo? Sin embargo, fíjense que existe una forma también de hacerlo sin necesidad de los resultados del inciso A, ¿verdad? Y esa es la segunda forma de cómo calcular inductancia, que sería diciendo que la autoinductancia viene a ser N cuadrado sobre la R equivalente, ¿verdad? No sé si se acuerdan, en una parte, en una parte de la clase anterior, demostramos esta ecuación, ¿verdad? Y no sé si alguien nos puede decir que es esta R equivalente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién nos podría decir que es esa R equivalente? Creo que mencionó que es la R de Tevenin visto desde el devanador. Sí, exacto, eso es, ¿verdad? Es la reluctancia, la reluctancia, ¿verdad? De Tevenin equivalente vista desde el devanador. ¿De acuerdo? Entonces, con esa ecuación podemos determinar la autoinductancia de los dos devanados, ¿verdad? Y si quieren hagámoslo, porque perfectamente lo podemos hacer, si quieren encontremos la autoinductancia del devanado A sobre sí mismo, que le voy a llamar L a A, va a ser el número de vueltas del devanado que es N cuadrado sobre la R equivalente vista desde el devanado A, entonces para eso sí necesito volver al circuito, ¿verdad? Y decir entonces, si quieren déjenme borrar aquí un poco para que se vea mejor. Entonces es la R equivalente vista desde este devanado, ¿verdad? Sí. Lo que ustedes llamaban en circuitos la R de Tevenin, ¿verdad? Sí. Vista desde ese devanado, ¿verdad? Bien, ¿Quién nos podría decir a qué es igual esa R equivalente? Vamos a ver a alguien que que haya sacado una buena nota en circuitos, que ha sacado una buena nota en circuitos 2, en circuitos 1. Sí, tal vez un 90, no sé, o tal vez muy alto 90, tal vez un 80. Será el equivalente, el paralelo del lado derecho más la R de la izquierda. Pero falta un término ahí, ¿verdad? Falta un término, mencionó dos, pero falta un término también. Es el paralelo. Bueno, recuerden que para calcular la R equivalente, o sea, la R de Tevenin, las fuentes de voltaje se ponen en cortocircuito, ¿verdad? Eso es lo primero que tendrían que recordar. Y de ahí, bueno, yo veo, me corrigen si no es el caso, pero si quieren lo voy a escribir aquí. R equivalente a, ¿verdad? Va a ser igual. Yo lo que veo es R A más, más que, o le voy a dar otra oportunidad, vamos a ver alguien que haya sacado arriba de 75 en circuitos, que me ayude a terminar esa esa expresión. Sería el R A más el paralelo de las sumas de R1, RG, R2 con RB y RG del otro lado. Sí, me parece correcto. De acuerdo, sí, de acuerdo. Entonces sería R1 más RG más R2 y eso en paralelo con, si quieren voy a borrar aquí, solo para, para que se vea bien, en paralelo con RB más RG. ¿De acuerdo? Sí, esa sería la expresión, ¿verdad? Me parece de forma correcta, ¿verdad? Sí. Y para fines de exámenes nuevos no me pueden decir ustedes que es el paralelo de estos dos, ¿verdad? Ustedes tienen que hacer el paralelo y tienen que llegar a una expresión, ¿verdad? Recuerden que esta R equivalente, entonces, la van a escribir aquí debajo, ¿verdad? Sí. Va a ser este denominador aquí, ¿verdad? Esa expresión viene a ser ese denominador, pero no pueden escribir, no pueden dejar así expresado en el examen, que es el paralelo, ¿verdad? Porque yo no sé si ustedes pueden calcular ese paralelo, ¿verdad? Algo que no es difícil a estas alturas de, de la carrera, ¿verdad? Entonces, pero tienen que demostrarlo, ¿verdad? Entonces, para fines de examen, primero, ustedes tienen que llegar a una sola expresión, ¿verdad? No decirme que eso simplemente es el paralelo, ¿verdad? De acuerdo, en este caso, hoy, ¿verdad? Porque yo estoy haciendo el problema, yo se lo voy a dejar expresado así nada más. Y ustedes en su cuaderno, en su casa, encuentran esa expresión, ¿verdad? Pero eso es correcto, esa expresión es de forma correcta. Entonces, fíjense que, si quieren, llevémoslo hacia abajo. Entonces, aquí quedaría como eso de ahí, ¿verdad? Entonces, LAA quedaría, y ustedes terminan en su casa, ¿verdad? Quedaría como N cuadrado sobre esa expresión que resulte en la parte de abajo. Entonces, de nuevo, hacen un poco de álgebra, simplifican y presentan la solución. Ahora, encontremos la inductancia del devanado 1 sobre sí mismo, ¿verdad? Que le voy a llamar L11, ¿verdad? Entonces, esto lo voy a hacer diciendo N cuadrado, que el devanado 1 tiene 2N, ¿verdad? Al cuadrado, ¿sí? Si recuerdan, vamos al devanado 1. Miren, tiene 2N, ¿verdad? El número de vueltas es 2N, ¿verdad? Entonces, por eso, escribí ahí, 2N al cuadrado, sobre la reluctancia equivalente de TN, vista desde el devanado 1. Si lo voy a llamar. Bien, rápidamente, si quieren, para terminar, calculemos esa reluctancia equivalente, ¿verdad? Déjenme volver a completar este circuito. Aquí estaba la reluctancia del entrehierro y aquí estaba la reluctancia 2, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahora lo que estamos buscando es la reluctancia equivalente vista desde aquí, ¿de acuerdo? Voy a borrar esto. Entonces, es la reluctancia equivalente vista desde, eh, vista desde ese devanado, desde el devanado 1, ¿verdad? Porque estoy buscando la R equivalente. 1, ¿verdad? De nuevo, recuerden que para calcular esa reluctancia tengo que poner las fuentes de voltaje, decíamos, en circuitos, en este caso, fuentes de fuerza magnetomotriz en cortocircuito. Bien, ¿a qué es igual esa? ¿Quién nos puede dar? O sea, ¿a qué es igual esa R Q 1, ¿verdad? Esa R equivalente a esa R de término. ¿A qué sería igual? ¿Quién nos puede dar esa expresión? Creo que sería, creo que sería R1 más paralelo de de RA con Rb y Rg más el otro Rg que está en la parte de en medio con más R2. Sí, R1, el paralelo de esos dos más Rg y R2. Sí, está bien, ¿verdad? Sí, sí, lo dijo de forma correcta, solo que lo voy a ordenar, lo voy a ordenar de otra forma a la que lo dijo, ¿verdad? R1 más Rg, voy a decir yo, más R2 y todo eso, ¿verdad? R2 más R2 más Rg, creo que es igual así como él lo mencionaba, ¿sí? Solo que lo ordené, al final puse el paralelo, simplemente, pero es lo mismo, ¿sí? Sí, si realizamos el paralelo de esta parte derecha, o el paralelo de esta parte izquierda, el resultado nos queda en serie todo, ¿verdad? Sí, ese resultado queda como una R equivalente y queda en serie con todas las reluctancias que tenemos en la parte central, ¿verdad? Así que me parece correcta esa expresión, ¿sí? Y así como exacta, también como la dijo el compañero, ¿verdad? Bien, entonces, de nuevo, esta, esa expresión es lo que vamos a colocar como denominador, ¿sí? Y entonces, esta L sería 4N cuadrado, ¿verdad? Sobre esa expresión que resulte ahí, ¿verdad? De nuevo, ustedes tienen que resolver, ¿verdad? No me tienen que dejar esto expresado como así como está, porque tienen que demostrar que saben, calcular el paralelo de esas dos reluctancias y que pueden simplificar, ¿verdad? Una expresión. Pero esa sería la solución, ¿verdad? Con eso llegan a la solución correcta. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Bueno, en su cuaderno termina en estos dos, estos dos incisos, ¿verdad? Me imagino que ya ahora solo queda hacer un poco de álgebra. Igual les recomiendo volverlo a hacer todo el problema y si se llega un punto en que no saben qué hacer, pues vean de nuevo este video. bien, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, con respecto a la solución de esos dos incisos. Bueno, si no hay preguntas, pues este es un problema de examen. De nuevo, les digo, hoy no tienen que saber resolverlo, pero el día del examen sí tienen que poder resolverlo, ¿verdad? Y como les decía en la clase anterior, miren que ya vimos contenido suficiente para evaluar alrededor de cuarenta puntos, ¿verdad? Este problema vale cuarenta puntos del examen, ¿verdad? Entonces ya vimos contenido, sepan, para los que no hayan estudiado todavía, ¿verdad? Que ya vimos contenido suficiente para evaluar cuarenta puntos de examen, ¿verdad? De hecho, a veces hasta cincuenta, ¿verdad? Depende del problema, a veces pueden ser hasta cincuenta puntos. Y otra cosa que les recomiendo, ya esto queda a voluntario de ustedes, es que miren que aquí solo se pide la autoinductancia, ¿verdad? Sí, perfectamente se puede pedir la inductancia mutua, ¿verdad? De acuerdo, la inductancia mutua entre los dos devanados, perfectamente lo podemos hacer así, ¿verdad? Lo que podríamos pedir, ¿verdad? Lo que pasa que en este examen no puedo preguntar cuál es la inductancia mutua porque se lleva más tiempo, ¿verdad? O sea, sería más, más tiempo, más desarrollo, ¿verdad? Y recuerden que tenemos un tiempo límite de examen, ¿sí? Entonces lo que no quiero que piensen es que como aquí apareció la autoinductancia, es que solo pedimos autoinductancia en examen, sino que yo tengo que decidir, ¿verdad? O pregunto autoinductancia, pregunto inductancia mutua, o a veces depende del problema también pregunto las dos. Entonces, para que practiquen ustedes, calculen la inductancia mutua, ¿verdad? Pero eso ya es voluntario para el que lo quiera hacer ahí en su cuaderno, ¿verdad? Lo que sí tienen que presentar para este domingo es antes de medianoche, ¿verdad? O sea, el lunes a las cero cero, antes de lunes a la cero cero, tienen que hacer el inciso C y D, que es exactamente las mismas preguntas, solo que ahora se añade un tercer devanado. O sea, es la figura B, se añade un tercer devanado y tienen que dar solución ahora a este problema, así como lo hicimos con el inciso A y B. ¿De acuerdo? Bien, para terminar, miren, solo les voy a aclarar que esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación de aquí solo me sirve para calcular autoinductancias. Si quieren calcular inductancia mutua, la única forma ahí sí es calculando flujo disperso y la componente que multiplica a la otra corriente, ¿sí? Sería la inductancia mutua, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esta ecuación de abajo, ¿sí? Esta ecuación de color verde, que está encerrada en color verde, simplemente me sirve para calcular inductancia mutua, ¿verdad? No lo utilizan para calcular, perdón, simplemente me sirve para calcular autoinductancia, ¿verdad? No la pueden utilizar para calcular inductancia mutua, ¿verdad? ¿De acuerdo? De hecho, no tiene sentido cuando ustedes piensan calcular la R equivalente, no tienen ningún sentido porque la inductancia mutua es la inductancia entre las dos devanados, ¿verdad? Entonces, si ustedes piensan que R equivalente utilizar, o sea, ahí dicen, no sé cuál utilizar, ¿verdad? Porque no tiene sentido, ¿verdad? Pierde todo el sentido esa R equivalente, ¿verdad? Esa R de T, ¿verdad? Entonces, esta ecuación solo sirve para calcular autoinductancia. Bien. Bueno, con eso terminamos la clase de hoy. Aquí está resuelto, miren. Sí, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Tengo una consulta. Esa R equivalente siempre se va a calcular en base, así como lo hacíamos con la R de T, vení. Sí, es que es exactamente la R de T, vení, ¿verdad? Es la reluctancia vista desde el devanado, y eso en circuitos, ustedes lo aprendieron como R de T, vení, ¿verdad? ¿Sí? Siempre vamos a pagar las fuentes, entonces, y todo eso. Sí, 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 exacto, ¿verdad? Es el mismo concepto, es exactamente el mismo concepto, ¿verdad? Recuerden que T, vení, demostró, ¿verdad? Que cualquier circuito eléctrico compuesto por resistencias, nada más por resistencias, ¿verdad? puede ser representado con una fuente de voltaje y una resistencia equivalente, una fuente de voltaje equivalente y una resistencia equivalente, cualquier diagrama de circuito. Entonces, por respeto a él, se le llamó R de Tevenin y voltaje Tevenin. No sé si él le llamó así, ¿verdad? Tevenin es su apellido, entonces, no sé si él lo llamó así, o lo más seguro es que por respeto a él se le llamó así. Pero es exactamente ese concepto, es exactamente aquí, porque nosotros necesitamos una reluctancia equivalente vista desde el devanador, ¿sí? Entonces, es el mismo concepto que ustedes decían, resistencia de Tevenin en circuitos eléctricos. Bien, como les decía, esto está resuelto aquí también en la presentación, ahí están las expresiones, para que las puedan seguir. Entonces, igual ahí traté de dibujar el circuito magnético equivalente sobre la figura para que se les haga más fácil de ver, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí están las expresiones, ¿verdad? Entonces, pueden repasarlo y seguirlo aquí, ¿verdad? Miren que ahí también se les haga más fácil de ver, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, vamos a ver. Entonces, vamos a ver. Entonces, vamos a ver. Entonces, vamos a ver. Primero, le tengo una pregunta. con la inductancia mutua donde aparece la n y el flujo ese del del devanado otra cosa bien estamos de vuelta piense que eso me ocurre a veces que me desconecto verdad tal vez es la señal de internet no sé hasta dónde se escuchó les decía que bueno contestaba la pregunta del compañero no sé si se escuchó la respuesta no se escuchó en la parte como que se escuchaba así mutiado sí entonces la respuesta es que siempre vamos a utilizar la reluctancia de tevenin verdad porque es el mismo concepto recuerden que lo que nosotros buscamos es la reluctancia vista desde este devanado y eso es el mismo concepto que ustedes utilizaban en circuitos eléctricos y que se llama resistencia de tevenin entonces siempre lo van a hacer así el compañero me decía si apagaban todas las fuentes de voltaje y es así es verdad así es como se calcula la resistencia de tevenin entonces hacemos exactamente lo mismo aquí verdad sí entonces es el mismo concepto verdad yo les decía que tevenin demostró verdad que cualquier circuito cualquier diagrama circuital puede ser representado como una sola resistencia que él llamó resistencia de tevenin y como una sola fuente de voltaje que se le llama voltaje de tevenin entonces cuando nosotros buscamos la reluctancia equivalente vista desde el devanado es el mismo concepto de resistencia de tevenin entonces hacen aplican ese mismo concepto bien también les decía que aquí miren en la presentación está resuelto también el problema miren que ahí están todas las reluptancias están las expresiones de todas las reluptancias y traté también de dibujar las reluptancias sobre el circuito magnético para que se les hiciera más fácil de ver verdad sí entonces aquí lo pueden seguir en la presentación verdad miren ahí están las dos mallas también me imagino las mismas expresiones a las que nosotros llegamos sí con las dos mallas y también están las expresiones de la reluptancia de tevenin bueno que son iguales a las que nosotros encontramos bien no sé si tienes alguna pregunta alguna duda yo tenía una pregunta pero con la inductancia mutua donde aparece en el flujo ese es del devanado del que vamos a a ver la inductancia mutua o es otra cosa aparece que que aparece en la inductancia mutua aparece una en y un flujo no quedó muy cual la inductancia mutua es esta expresión de aquí verdad lo que pasa que una m y un flujo no sé lo que pasa que el primero primero creo que no entiendo bien la pregunta pero le voy a aclarar le voy a contar que algunos libros de texto a esa inductancia mutua le llaman m yo aquí le llamo L12 o L21 recuerden que es la misma también verdad si ustedes calculan L12 es exactamente igual a L21 no necesitan calcular las dos ahora ese concepto de inductancia mutua viene del flujo disperso pero ustedes tienen que saber que flujo disperso están calculando entonces tenemos dos devanados si quieren hagámoslo para este problema enunciémoslo por lo menos para este problema para que tengan una idea de cómo calcularlo entonces voy a borrar aquí un poco entonces recuerden que la inductancia mutua pueden ver así es la inductancia generada por este devanado sobre este otro devanado el devanado A y este es el devanado 1 pero también es exactamente igual a la inductancia generada por el devanado A sobre el devanado 1 entonces le podemos llamar L la inductancia generada por el devanado 1 sobre el devanado A es exactamente igual a la inductancia generada por el devanado 1 entonces solo necesitamos calcular una de las dos y algunos libros de texto simplemente le llaman M de mutua entonces solo necesitamos calcular una de las dos entonces voy a calcular digamos voy a calcular L a 1 entonces voy a calcular el flujo disperso en el devanado A entonces para calcular el flujo disperso en el devanado A yo necesito multiplicar el número de vueltas del devanado A que es N ¿verdad? por el flujo magnético que circula por el devanado A que en este caso yo le llamé flujo A también ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ahí está en la malla si quieren déjenme hablar aquí un poco recuerden que el flujo magnético que circula por aquí ¿verdad? yo le llamé el flujo A ¿verdad? y es ese flujo A que aparecía en la malla que hicimos abajo ¿verdad? o en esta malla que hicimos aquí ¿verdad? entonces necesitamos saber este flujo A ¿verdad? entonces ustedes una vez que resuelvan esta ecuación ustedes van a conocer ese flujo A y cuando conozcan ese flujo A lo sustituyen aquí y tienen que ordenar de forma que esto les quede algo aquí ¿verdad? multiplicado por I1 más aquí les va a quedar otra expresión multiplicado por I2 y de hecho esas expresiones ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? nos a eso que les queda multiplicado por I2 es lo que nosotros llamamos inductancia generada por el devanado 1 sobre el devanado A y eso que les va a quedar multiplicado por I1 es la inductancia generada por el devanado A sobre el devanado A pero miren que aquí yo le llamé le volví a llamar I1 I2 ¿verdad? realmente aquí no les va a aparecer I1 I2 sino que les va a aparecer IA que es la corriente que va por el devanado A y les va a aparecer I1 que es la corriente que va por el devanado 1 ¿Sí? estoy calculando el flujo disperso en el devanado A entonces lo que les quede multiplicando por la corriente del otro devanado como estoy calculando el devanado el flujo disperso en el devanado A lo que me quede multiplicando la corriente del otro devanado en este caso el I1 va a ser la inductancia mutuada ¿Sí? ¿Sí? y lo que me quede multiplicando por la corriente del devanado que estoy calculando el flujo disperso eso va a ser la auto inductancia ¿Verdad? entonces ustedes eso expresión tienen que ordenarla de esta forma para que les quede eso y puedan decir entonces ah, esto es la inductancia mutua y la otra expresión es la auto inductancia ¿De acuerdo? Sí Sí entonces cuando lo hagan yo creo que van a tener todavía más claro esto ¿Verdad? pero esa es la idea ¿Verdad? miren que en este problema no aparece I1 ni I2 sino que aparecen las corrientes que van ahí ¿Verdad? aparecen las corrientes que van en esos devanados entonces en este ejemplo que hicimos aquí en la clase anterior aparecen I1 y I2 porque son las corrientes que van en esos dos devanados ya en el problema de examen las corrientes que van en los devanados en un devanado es I1 y en el otro es IA ¿Verdad? bien ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno con esto termino ¿Sí? Este video lo va a subir de la clase Sí, sí, esto lo voy a subir ¿Verdad? Sí este video se lo voy a subir hoy por la tarde al campus bueno en el canal de YouTube que pueden accesar por el campus virtual ¿Verdad? Ok, está bien Sí, entonces con eso terminamos la clase de hoy si quieren voy a... si quieren voy a... eh... y y y y